¿Qué es Germán Alcañiz? Somos Germán Alcañiz de Albelda, provincia de Huesca. Estamos aquí en España. Nos dedicamos al engorde de terneros, desde mamones hasta grandes, hasta ir al matadero. Tanto frisones como terneras de tipo O y R. El momento más crítico siempre es la entrada de los mamones, cuando son pequeños, depende de los calostros que lleven, la leche, adaptarlos a las granjas de cebaderos. Hace un par de meses, Traun nos propuso hacer prueba de los mofit para los terneros que tuvieran diarrea, para darles unos sobres que se daban a la entrada cuando el ternero tiene diarrea, antes de a mediodía, intercalado de la leche. Nosotros lo que hacemos con los terneros en nuestra empresa es por la mañana les damos leche. Luego, si tienen diarrea, a las dos o tres horas damos un sobre de osmofit. A las otras dos horas, otro sobre de osmofit. Y luego, por la tarde, otra vez leche. Eso, durante dos días, normalmente se corrigen las diarreas mecánicas con el osmofit. Nosotros hemos visto que casi la mayoría de los terneros, haciendo el protocolo que hemos dicho antes, se les solucionan las diarreas. Nosotros, con el osmofit, estamos contentos viendo que se solucionan sin ningún antibiótico, con un suero, solucionamos las diarreas en dos días, o a veces en uno, si tienen poca diarrea, y se nos adaptan mucho mejor a las granjas. El mamón pequeño, cuanto antes se adapta, mucho mejor. Para nosotros sí que es muy interesante controlar toda la rehidratación cuanto antes. Evitamos unos estrés de los animales a largo plazo y una recuperación más rápida con este control.